hola qué tal en la parte anterior el soldado clemen se despierta encerrado en un búnker en plena primera guerra mundial para poder salir necesita desbloquear la salida encontrando dinamita y un detonador pero deberá impedir que una criatura de la oscuridad le atrape sigo con la segunda parte de amnesia de bunker y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita y y y y y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, esto es uno de los sitios que quiero llegar Pero claro, el bicho va a venir ahora ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, a ver si me da tiempo llegar Echa las dos cosas juntas Venga, que sí que llevo Una bala Y otra que tenía Dos balas Y bastante hecho polvo Vale, voy a intentar volver otra vez Vale, voy a Antes de volver Voy a dejar La antorcha Y el encendedor ¡Vamos! 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 Estamos cerrados Estamos cerrados Vale, ahora En vez de ir Por donde están las ratas Puedo ir por aquí ahora Y ahora Y ahora quiero ver ¿Qué hay aquí dentro? Combustible No me digas que ahora puedo llenar de... A ver, voy a cerrar esta puerta No tiene... No tiene... Ah, no tiene pestillo Botella vacía Botella vacía Botella de combustible A ver, la botella es vacía No Ah, sí, sí, sí Espera, espera ¿De qué las puedo llenar? ¿Pero sirven también para llenar? Debería Vamos a probar Porque si es así Si sirven para llenar el generador Inventario completo Así que voy a tener que volver Las ratas Cuando las ratas hacen eso El bicho se da cuenta De que estoy aquí Y viene Ay, nosotros vamos a dejar de recrues Ahora vamos a botar Después de really Al cease Es como ¿No? Vale, a ver. ¿Y qué sirve? Entonces tenemos, mientras no malgaste las botellas, haciendo cócteles Molotov. ¿Puedo ir allí? Ah, pero se gastan las botellas. Se gastan las botellas. Esto es una tontería. O sea, vacía la botella y la botella desaparece. Pues entonces... Yo pensaba que tenía combustible infinito ya, pero no. Lo que me falta son botellas infinitas. O alguna lata infinita. Botella vacía. Esa la puedo llenar. Y esto porque se apaga. Vale, voy a volver allí. Voy a llevar... Una venda. Voy a volver. Y voy a ver... ...qué hay al norte. A ver si puedo entrar. No, por aquí no. Es por aquí. No, por aquí. ¡Gracias! Vale, es aquí Y hace falta una llave, ya verás Está cerrado También está cerrado Cortín, y ahí me hace falta una llave Almacén de munición La rata te la no hice En la capilla no creo que me dejara nada atrás ¡Gracias! 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 Ah, uno era una bengala y otro era una botella Vale, pues no sé qué hacer Sé que ahí hace falta una llave Me faltaría ir al otro lado A ver si encontramos Haría falta intentar encontrar el código que consigue la herramienta Yo pensaba que eso era el bicho haciendo agujeros Pero no creo Yo creo que como estamos en guerra Estas son las bombas Que hay fuera Vale, me quedará algo por mirar Que no haya visto O sea, algo que no me haya llevado Hace un montón de ruido, eh No, tampoco hablo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ya he estado en mantenimiento, pero me falta esta parte de aquí Ahora debería ir al arsenal Están los mapas que faltan Hay aquí alguna caja Está A ver el casco No, no puedo No puedo Cerrado Una clave No creo que las claves sean ninguna de estas, ¿no? Si alguien necesita la llave del fortín Sí, la necesito Que venga a verme a mí o al padre de Raiz Los dos tenemos la llave Juro que cada vez que doy un paso puede oírme Me he arrastrado hasta ese agujero Solo voy a esperar Aguantaré la respiración y esperaré Tal vez se vaya Si estoy lo suficientemente callado Dios mío Déjame estar lo suficientemente callado Vale, el padre El padre lo hemos visto, ¿no? Estaba en la capilla Pero no vi que tuviera ninguna llave No, no, no Capataz Stafford O él O el padre Tienen la llave del fortín Aquí Aquí es donde está el mapa de esta zona ¿Cómo se entra hasta ahí? No veo que haya ninguna caja detrás No será que hay que romper la puerta, ¿no? Sí, esta gente No me extrañaría que esta gente lo hubiera hecho Para que tuviera que hacer ruido Los túneles Los túneles Ah, espérate Monición Tampoco me sirve de mucho Tampoco me sirve de mucho No me extrañaría que la puerta Hace ruido, hace un montón de ruido la linterna. A ver, voy a necesitar una granada. Ha chocado. Se ha chocado contra la caja. Ay, no, por aquí no. Vale, me voy a llevar una granada. Por probar. Botella vacía, botella vacía, botella vacía. Cámac. Se acas efe' de notica. No hay Jinx. Otra vacía, tarjeta vacía, Hay, hay. Ay... A ver si esto funciona. Creo que si Míralo, míralo, míralo donde está. Vale, hasta que se vaya no voy a gastar combustible. Vale, tú no puedes entrar aquí, ¿verdad? No puede, claro que puede. Míralo, sí que puede. Vale, yo pensaba que este era un lugar seguro. No es un lugar seguro, ¿vale? No es un lugar seguro. Vale, lo que no sé es si ahora... A ver. Tengo que volver a lanzar la granada. Vale, pues entonces hay que lanzar la granada, venir corriendo, cerrar las puertas con llave, porque ahí sí que no puedo entrar. Quiero asegurarme de que la puerta se rompe. Sí, se rompe. La puerta se rompe. Ahora sí que no puedo entrar. Y ahora sí puedo grabar. Me puede coger a través de las... A través de las verjas estas, de las ventanitas. ¿Será capaz? O también tengo que cerrar la puerta. O también tengo que cerrar la puerta. O también tengo que cerrar la puerta. ¡Vamos! 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 vale, ha rodeado el almacén de explosivos y la zona de almacenamiento C vale, hay una granada flotando botella vacía una foto nada más vale, eso es donde decía, los túneles pero está cerrado, claro y almacén de explosivos voy a levantar la caja ay no, no puedo llevarla hasta la aquí está, es el almacén de explosivos claro, la única forma de abrir es con la clave esta es el almacén de explosivos me estoy quedando sin combustible botella vacía tengo aquí otra botella a ver, cuántas botellas tengo tendré que ir a donde está el combustible botella de combustible ah, mira botella vacía granada solo tengo dos botellas nada más nada más esta es otra tres y una botella de combustible o sea, puedo botella vacía vale, vale podría llenar esto está casi lleno ya vale vale, a ver a ver que tenemos aquí ya tenemos esta zona necesito llegar al almacén de explosivos y luego aquí dice a los túneles zona de almacenamiento C voy a ir no qué le pasa voy a ir a a la capilla ves, la capilla está rodeada por la llave es por la llave y no la vi la llave del fortín no la vi entonces lo que voy a hacer lo que voy a hacer es llevarme cuatro botellas ya que voy a ir allí voy a llenarlas de combustible a cerca creo que ha salido si ha salido ya está ya me ha ya me ha pillado es que la linterna esta hace mucho ruido cuando tira ay, yo ya he abierto esto me atacan me atacan me atacan y encima viene el bicho cuando hacen ruido las ratas vale, a ver ya está ahora a la capilla a ver si la llave está ahí no está abierto se supone que este ahí está la llave y no puedo claro no tengo espacio pues mira voy a dejar esta botella la voy a dejar ahí llevo la llave ha chocado contra el barril menos mal que me ha dado por tapar los agujeros ha roto el barril no me digas que lo ha roto se supone que la llave es de aquí hay algún agujero ¿dónde va esto? ah, puedo subir y esto va a dar a la habitación de al lado que también estaba cerrada aquí hay un trapo anda, mira ¿qué ha sido eso? ¿me disparan? me están disparando me parece sí sí me están disparando mejor me agacho ahí está y esta creo que este es el que me hace falta para la herramienta ¿qué más hay aquí? otra botella vacía una granada botella vacía bueno, me voy a llevar la botella la voy a llenar y tengo que volver porque hay una granada que me la quiero llevar también o esa granada quizás a ver si suelto la botella me llevo la granada lo que voy a hacer me da a mí que no debería hacerlo esto se rompe con una granada no debería hacer esto se rompe con una granada y el bicho viene pues seguramente ahí está pero el bicho sabe subir escaleras o no sabe subir escaleras porque como sepa subir escaleras mal puedo cerrar esto ala me pongo encima me han disparado me acaban de disparar yo estaba esperando que el bicho viniera y me han me han matado con una bala ay pero bueno lo que yo intenté es así lo que hay que hacer vale ya sé lo que hay que hacer por lo menos no me voy a llevar tanta botella porque allí hay una hay una entonces una la voy a dejar aquí no sale la mano ahora sí la voy a dejar Yo creo que la luz, para lo que sirve, es para no tener que estar tirando de la linterna y no haciendo ruido. Pero claro, como decía, que el bicho huía de la luz y no sé qué. Pues tenía sentido que no pudiera estar en los lugares con luz, pero no. Sí que puede. Y ahora la llave. Luego haré lo de la granada, a ver si esta vez funciona. ¡Gracias! 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 A ver si es capaz de subir. Ahora hay que ponerle una caja encima. ¡Gracias! 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 Un paquete. Y un paquete. Un paquete. Una venda. Nada Rapo Granada Botella vacía Pues voy a tener que volver Una bengala Vale, voy a llenar esta botella Volveré Y te voy a volver aquí A recoger todo lo que hay ahí No, no, no No, no, no No, no, no Vale, tengo cuatro botellas Esta está vacía Puedo llenar Una, yo creo que con una A ver, voy a dejar aquí esta Esta y esta Voy a hacer una cosa Que es Más o menos sé cuánto tiempo me queda Así que voy a dejar La venda Y me voy a llevar La botella Vaya, yo dejé cuatro, ¿no? Una Dos, aquí Tres Y me falta una Vamos a ver dónde ha ido Vale, quizás Dependiendo del número de luces Una vez que esté encendida Me da a mí que gasta más combustible Así que habrá lugares Que yo debería ir apagando Que yo debería ir apagando A medida que ya he ido visitando lugares Y ya creo que ya no voy a volver Debería ir apagando las luces Debería ir apagando las luces Ver qué dice esto He visto su rostro Cuando atrapó a Trembley Le vi el rostro Mientras lo destrozaba Me miraba a mí Y creo Creo que tal vez Quizás supiese quién era yo ¿Qué demonios es eso? Pues Uno de tus compañeros Ven a mí Vale, me voy a llevar esto Me voy a llevar Esto La granada La botella vacía Y ya no puedo llevarme más Tengo que hacer otra Otra ronda ¿Qué demonios es eso? Veas que está ahí Está ahí Está ahí No puede ser Venga, vete No puede ser No puede ser Uy, me he perdido Vale, ya sé dónde estoy Vale, voy a usar una de las botellas para llenar Otra más Vale, dejo aquí la botella Dejo la granada Dejo el trapo No puede ser 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 Y algo No sé No sé si arriba Mira, aquí hay una venda No sé si arriba me dejé algo Tiré una botella No, la llevé Ah, está aquí Dale, dale自ir No sea, vaya ya está No puede ser No, 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 no te pongas de pie Y todo hace ruido aquí El bicho En cuanto hace un poquito de ruido Ya Ya está ahí Vale, a ver, te has ido Vale, te has ido A ver, debería intentar Pero estoy haciendo mucho ruido, ¿no? Ahí Yo creo que aquí no voy a volver Así que Voy a apagar esto Bueno, son las ratas Yo creo que dejé aquí una botella Pero saber No De ahí hay otro agujero No Aquí hay luz No sé cómo apagar esta luz ¿Verdad? ¿Verdad? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No he traído más combustible. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Tengo aquí otro tanque de combustible. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Vamos a ver, aquí está el mapa. Tengo que ir a la sala de comunicaciones, que está al otro lado del pasillo. ¿Qué más hay aquí? Una nota. Informe de la patrulla. 10 de julio de 1916. Anote sucedieron cosas extrañas. El soldado Lambert, a quien habíamos dado por muerto tras la patrulla del día 8, volvió a los barracones con buen estado de salud. Llevaba con él al soldado Clement, gravemente herido por una explosión. Lambert informa de lo siguiente. Al parecer, a mitad de su patrulla, el día 8 cayó en un cráter profundo y no pudo escapar. Clement, su amigo íntimo, se escabulló a buscarlo anoche. Lo localizó en el cráter y lo sacó. Fueron descubiertos y en el consiguiente ataque, Clement resultó herido debido a una explosión. Lambert tuvo que llevarlo de regreso. Es muy extraño que Lambert no sufriese ninguna herida en la caída ni en la explosión y que acabase salvando al hombre que había ido a socorrerlo a él. Ya sabemos quién es el bicho. El bicho es Lambert, el que salvamos. El bicho es nuestro amigo. Bueno, nuestro amigo lo era. Pero el campo de batalla es un lugar extraño. Bueno, en cada vida los vientos del destino son plan errático. A juzgar por la descripción de Lambert, el cráter en el que se cayó parece estar ubicado muy cerca de los túneles romanos que hemos desenterrado. Puede estar relacionado al trabajo que se realizó allí. Recomiendo que una futura patrulla investigue y se asegure de que no hayamos abierto una puerta trasera en nuestro propio búnker. Ya está, ya sabemos quién es el bicho. Tenemos combustible. Una foto. Una foto de... Una lista de soldados. ¿Serán sus cuartos? ¿O sus taquillas? Pueden que sean sus taquillas. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra botella vacía. Otra lata de combustible. ¿Qué más? Faltan dos huecos. No hay nada aquí... No, no hay nada aquí que pueda arrastrar hasta el hueco. Es que este hueco me está poniendo de los nervios. Y el bicho va a salir ahí y me pilla. No tengo dónde esconderme. Vale, teníamos que llegar hasta aquí. Pero claro, tiene una llave. Vamos a seguir el cable. Ah, mira. Esta es la foto que hemos visto antes. Creo que estos son estos barracones. Uno de los dos. Y aquí están los nombres de los soldados que ocupan cada uno de las camas. Vale, y me da a mí que notan estas camas otro agujero. Va a haber algo. Vale, otra granada y yo... No, me queda un hueco. Tiene que haber algo aquí antes. A ver, otra placa. Con código 444. 9 de julio, noche. Mi conciencia me obliga ahora, mientras que antes no logró obligarme. Debo hacer algo, aunque me cueste la vida. Debo hacer algo, si no, no volveré a dormir. Debo hacer algo, si no, mi único alivio será ir al infierno. Debo hacer algo. Me voy. Vale, esta es una de las puertas que no podía abrir. Debo hacer algo más. Otra foto. En París. Una venda y arriba hay un tanque, una lata de combustible. Pero, aquí hay algo interesante que me puedo llevar. Lo que pasa es que no sé si llevarme el barril de aquí. Ah, no está tan lejos. No está tan lejos. No, no te des la vuelta. No está. No está. No está. No está. . Vale, a ver. Una granada, que la voy a dejar por aquí. Una venda. Una botella vacía. Un par de latas de combustible, que las puedo dejar... Miren, me puedo llevar esta y las puedo dejar por aquí, al lado del generador. Una la podré... Sí, voy a usar una con el generador. Y las otras dos las dejo aquí. Bueno, ahí. Vale, y otra cosa que voy a hacer... A ver, esto no lo estoy usando ahora, mientras está el generador encendido. Así que esto, la linterna, la voy a dejar aquí. La pistola tampoco la estoy usando. Y la venda, como no está tan lejos del sitio donde voy a ir... Alá, las vendas se van a quedar ahí. A ver si quito en todos los huecos. Es que estoy harto de ir y venir. A ver si. 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 Ah, que pone La llave de Llave de la sala de comunicaciones Mira, aquí está la llave Ahí tenemos la llave Otra lata de combustible Una nota Miedo y paranoia Fournier afirma que uno de nosotros mató a Reynard Pero yo vi su cadáver No tenía ojos Se los arrancaron del cráneo Tenía la lengua destrozada Todos odiábamos a Reynard Pero ninguno de nosotros podría haberle hecho esto La guerra es pura brutalidad Pero es anónima Despersonalizada y mecánica Disparamos a los soldados desde la distancia Quienquiera que hiciera esto fue algo íntimo y sádico Temo por todos nosotros Vale, algo más que me falte por llevarme de aquí Claro, en estos momentos sí que me haría falta la linterna Pero creo que no me va a hacer del todo necesario Vale, es la llave de aquí Pero algo... Algo no me gusta este cable ¿Pasará algo si abro la puerta? A ver, está claro que la linterna la tengo que traer La linterna la tengo que traer Vale, antes de subir por aquí Voy a entrar en los otros barracones Esto está cerrado Tengo que lanzar otra granada ahí A linterna es necesaria en algunos sitios Uy, hay ratas Se le ven los ojos Vale Entraré por allí Y abriré esta puerta Eso no significará que se está gastando... No, el combustible no se puede estar gastando No, el combustible no se puede estar gastando... No, el combustible no se puede estar huido No, el combustible no se puede quedar voy a dejar la lata aquí voy a dejar la llave A ver, primero aquí Ah, un agujero ahí Vaya Se tropezó con qué, con la escoba Se tropezó con la escoba Ah, y el bicho está cerca Hay otro agujero ahí Y otro ahí, es que hay un montón Puede salir por donde le dé la gana Y aquí hay otro Vale, esto de lanzarle una granada aquí Ahí hay una llave Bueno, el dibujo es una llave Lo de la granada ahí Creo que lo dejaré para un poco más tarde Ahí hay una Una trampa Combustible Trapo Diario de Neuer Primera Por fin tenemos respuesta del equipo de ingenieros El comando cree que hay unos antiguos túneles romanos cerca de nuestra posición Los abrirán esta tarde El comando espera poder usarlos para lanzar un ataque sorpresa Como si a estas alturas se pudiera Se pudiese clasificar de sorpresa Estamos en una guerra Siempre estamos esperando ataques Aunque siento curiosidad por ver los túneles No vendría mal un toquecito de antigüedad para animar el lugar Sin duda me ayudaría a distraerme de la monotonía de la guerra 6 de mayo de 1916 Hoy los oficiales me han hecho un regalo bastante extraño e inesperado Unos textos antiguos del interior de los túneles romanos Parece que se han enterado de mis intereses Los he cogido claro está Pero la verdad es que los textos son demasiado frágiles Demasiado valiosos como para sobrevivir en este horrible lugar Requieren manos más delicadas y mentes más instruidas que las mías No obstante la curiosidad ha vencido 11 de mayo de 1916 Esta mañana Ackerman murió debido a sus lesiones No lo he conocido más que un breve tiempo Pero lo consideraba uno de mis mejores amigos aquí Espero que el cielo le abra las puertas Para distraerme he empezado a ojear los textos Y hay algo que me ha sorprendido sobremanera Estos textos no son de origen romano El idioma es latín o al menos latino Pero aquello de lo que tratan no tiene relación con lo que conozco de la cultura romana En ninguna era Los textos parecen ser de naturaleza religiosa o al menos supersticiosa Se repite una frase Cruzar a la oscuridad del más allá y luego algo sobre vista 13 de mayo de 1916 No he dormido Tengo que anotar esto Los textos son de naturaleza religiosa Fuese quien fuese este antiguo pueblo Creía que habría encontrado un medio para lograr la inmortalidad Y para alcanzar su meta necesitaba acceder a lo que pensaban que era otro mundo Uno dominado por la oscuridad y gobernado por no sé Usan palabras que no soy capaz de traducir Gobernado por algo Afirmaban que aquel otro mundo oscuro está lleno de espíritus de monstruos Y que el aire allí estaba infinitamente vivo Lleno de gritos de tormento Y los enfermizos extertores de las almas cercanas a la muerte Para eso usaban los túneles Para ellos era una entrada O una suerte de infierno pagano Los textos están plagados de historias demenciales Sobre orgías sangrientas, espíritus sádicos Sobre las cosas espantosas que estos hombres y mujeres se hacían Los unos a los otros En el culto a la oscuridad Hablan largo y tendido de una sustancia que concede a aquellas personas dignas Una especie de inmortalidad en la oscuridad Esta noche me toca patrullar Necesito dormir antes Pero cuando vuelva me pondré con esto Pues ya está, ese es el problema El amigo de nuestra víctima De nuestro protagonista Seguro que entró en ese sitio Cuando cayó en el Cayó en el agujero donde estaba Y seguro que entró en ese sitio oscuro Y volvió convertido en ese bicho Vale, carta no enviada de Nicole Querida mía, gracias por el paquete Estoy reservando el chocolate para una ocasión especial Y guardo la foto cerca de mi corazón Han pasado semanas desde que me llamaron para el combate Pero un nuevo tipo de miedo se extiende dentro del búnker Anoche me desperté con un escalofrío Un extraño sonido emanaba de lo más profundo del búnker Un especie de gemido, un grito, tal vez un aullido Fui a investigar y me encontré en la entrada de los túneles romanos El sonido procedía del interior No me atreví a encender una luz en el interior por miedo a lo que pudiera ver Y entonces el golpeteo de unos pasos vino corriendo hacia mí desde la oscuridad Una forma surgió de entre las sombras Busqué mi arma, preparado para disparar Era Tuisart Tuisaint También se había despertado Pero al contrario que yo, se había atrevido a entrar en los túneles Decía que habría visto algo allí Mientras nos encontrábamos en las fauces escuchando Los aullidos se fueron distanciando Distanciando, distanciando Retocediendo hasta donde no me atrevo a adivinar Tal vez hayamos perdido la cabeza O tal vez hay algo allí abajo Tuisaint no quiere decirme lo que vio Vuelve a escribir pronto, con amor, Johannes Ahí hay otra trampa Y aquí hay otra trampa Está lleno de trampas esto Mira, aquí está el Tucson Neuer no ha estado hablando de los textos de los túneles Nos ha estado explicando para qué lo utilizaban Pero a mí no me hacía falta que me lo explicase Yo lo he visto He estado allí, en la oscuridad Ahora sueño con ello todas las noches Los sueños son tan reales que cuando me despierto Es el día lo que me parece un sueño Estoy en un ritual Se empieza bebiendo un líquido dulce y espeso Como flemas o miel Repulsivo, pero embriagador Al beberlo, me calienta el cuerpo Me infunde una lujuria Por todas las cosas carnales Por el sexo, por la sangre y la carne A mi alrededor hay otros Sus rostros ocultos Sur Cuerpos cimbreantes Sé que todos servimos a la misma señora Con el mismo objetivo Un lugar en su reino infinito La inmortalidad Las cosas que hago en estos sueños Un terrible huracán de horrores Sangriento y retorcido Que hace que los funestos horrores de la guerra No parezcan más que un mero juego Me despierto horrorizado Pero en los sueños me siento eufórico Lo peor es que al final de cada día Quiero estar dormido Quiero volver a ese lugar Quiero sentirme así Anhelo la violencia El éxtasis y la oscuridad total Otro botiquín Vale Tengo dos huecos más Volveres Ah, mira Uy, el bicho Cuidado que el bicho está ahí Vale Eso Esas ratas Veo que tienen un colgante Vale Vale Así que me va a hacer falta Me va a hacer falta Una antorcha El encendedor Bueno, no sé si Bueno, ya que estoy Ya que voy a volver El bicho está aquí Es que el bicho está aquí Iba a decir Ya que voy a volver ¿Por qué no activar las trampas ya? Pero es que si El bicho está ahí Vale Una trampa Está Al otro lado De esta puerta Entonces quizás Lo mejor sea Vale Vale Abro la puerta A lo mejor las ratas Se van con la explosión Ojalá Vale Vale Lo mejor será Abrirlo por este lado Creo que se ha estrellado Contra el barril que puse Y ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hace cosas raras a veces Vale ¿Y por qué esto Ahora no se enciende? Vale ¿Qué tengo? Botiquín Que puedo dejar tirado por aquí Una lata que la puedo llenar Y otra que la puedo dejar aquí Ah mira El cuarto de comunicaciones No está lejos de la escalera Vale Vale ¿Qué es donde quiero llegar? Quiero llegar al cuarto de comunicaciones Pero sabemos que en el barracón A Están las chapas de uno de los soldados Vale Vale Por si acaso Me voy a llevar La antorcha Y me voy a llevar El encendedor No sé si las ratas seguirán ahí ¡Soc Anything principal! ¡Socorro! Se han ido, con la explosión se han ido y esto es lo que yo venía a recoger. Y que tiene un código, ¿vale? Ahora, aquí hay otra, que no sé por qué está ahí, no sé si es solo una trampa o al activarse consigues algo. Esa puerta... Ah, tenía que haber traído una granada. No he traído nada, ¿verdad? No. Es que esa puerta... Seguro que la tengo que abrir con una granada. No se enciende, ¿por qué? Porque me he dejado sin encender una en medio. Ah, me da a mí... Eso. Esa hay que encenderla para que se encienda la siguiente. Y por eso se ha actualizado el mapa, porque me está diciendo, ah, tienes que entrar ahí. ¿Cómo? Pues no lo sé. Ay, las ratas, qué pesas son. Y aquí tengo que pegarle un tiro al candado este. A ver, ¿qué dice? Estaba allí cuando sacaron a tu amigo Neuer de los túneles. Llevaba gritando horas antes de ser localizado. Atado a la camilla, seguía intentando gritar. Pero lo único que salía de él era un horrible estertor. Todos los ingenieros han visto cosas en este lugar, yo incluido. Tú y yo deberíamos hablar sobre lo que hay que hacer. Dime cuándo. Nata de combustible. Farber se ha ido. Locura, caos. Estamos en el meollo y apareció desde la sombra, justo detrás de... Boisron. Pero Farber estaba allí, preparado. Prácticamente se lanzó delante de la cosa. Y le disparó. Acertó de lleno. La cosa reculó. Pensábamos que estaba muerta. Pero de repente, ni diez minutos después, volvió a por él. Le oí gritar. Como le arrastraba contra la pared. Rezando por la salvación. Y ahora puedo oír cómo se mueve otra vez. Cómo se acerca. Tenemos que movernos. O todos sufriremos el mismo destino. Claro, no hay electricidad aquí, pues... Este... En la radio... Pues no está funcionando. No sé si pegarle un tiro a la rata, no. Pero sí al candado. Y salir corriendo. Bueno, tengo la pistola. ¿La he traído? No, no la he traído. Así que... Da igual. Pero sí que puedo... Vale. Voy a pasar por aquí. Voy a activar... Voy a salir corriendo y activar esta... Esta trampa. Y esta también. Por si acaso... El activar esas dos trampas... Hace algo. Descubrimos algo. Vale. ¿Qué ha actualizado del mapa? Ha actualizado... Lavadero... Bueno, lavandería. Vale. Estoy viendo que desde los barracones B... Hay una puerta... Que podemos llegar a esta zona. Y creo... Que desde esta zona... Podremos llegar... Hasta el... La lavandería. Bueno... Pone lavadero. Y aquí pone utility room. Bueno, ya veremos lo que es. Y creo que eso es lo siguiente que hay que hacer. Me voy a llevar la pistola. Esto no. Pero sí que me voy a llevar la pistola. Y ya que estoy por esa zona... A lo mejor me da por pegarle un tiro al... Al candado. Y salir corriendo. Ah, espérate. Espérate ya que estoy aquí. Clement... Es este. Todo cuatro. Es muy seguro a su contraseña. Esta foto. Este es Henry y este es Lambert. Y... Las andotas. Ocho de julio. Seguro. La vez que se meó en mi petaca. O cuando aquellos misteriosos piojos aparecieron en mi litera. O el incidente con la camarera. En fin. Yo me reía en aquellas ocasiones. Y esta vez se reirá él. Ocho de julio. Ocho de julio. Casi media noche. Hay bombarderos en algún punto del frente. Otra vez. Nos atacan. Seguro que abriremos fuego contra ellos pronto. Espero que Augustín esté por ahí pasándoselo de fábula. Estoy deseando contarle lo que he hecho. Nueve de julio. Hora desconocida. Debe de estar a punto de amanecer. Me desperté cuando los bombardeos cesaron. Pero cuando me sucede... Siempre me sucede cuando llega ese silencio tan arrepentido. La litera de Augustín está vacía. Salí a buscarlo. No estaba en el meollo. El doctor... Eh... Yosinski dice que no lo ha visto. Tampoco se ha escapado a fumarse un último cigarrillo. Dax estaba patrullando. Le he preguntado. Me ha dicho que Augustín no ha vuelto de la misión de reconocimiento. Me lo ha dicho como si estuviese sentenciando la muerte de Augustín. Como si los exploradores no volvieran corriendo a todas horas. Como si... Como si no se tratase de una patrulla rutinaria. Como si se hubiera perdido toda esperanza. Los bombardeos comienzan de nuevo. Voy a intentar dormir algo. Nueve de julio. Mañana. Ya han pasado horas y Augustín no ha vuelto. No le ha durado la suerte. Y tampoco a mí. ¿En qué estaba pensando? Se ha marchado para siempre. Pero no quiero escribirlo. Porque temo que al dejarlo por escrito se hará realidad. Seguiré esperando en mi litera hasta que anochezca. Y si entonces sigo sin tener ninguna señal de él, no sé. El sacerdote no para de mirarme. Como si percibiese que cargo con un peso invisible. No le daré la satisfacción de confesarme. No fue nada. Una broma. Yo pensaba que solo había sido una broma. Nunca pensé que... Y ahí reside mi pecado. Y falta por... Traverse. Traverse, Traverse, Traverse. Que es... 0207. Un par de granadas. Que me vendrán bien por si hay alguna puerta que no se abre. Falta... Laval. ¡Ay! Es una máscara antigás. Es una máscara antigás. Y faltaría Lambert. Que tiene una nota y cartuchos de escopeta. Que va a saber dónde está la escopeta. Y aquí hay una bolsa de manos. Que me dará un hueco más aquí. Y ya está. Pues voy a dejar esto... Sí, porque son un par de huecos más. Y está cerca. Así que esto lo voy a dejar. Me voy a quedar con una granada. Y la otra la dejaré por aquí. Me voy a dejar. ¡Vamos a ver! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vale, entonces tengo que ir por aquí Por allí, por la puerta esa del fondo Pero antes Creo que voy a hacer una locura A ver si me sale No, no, no No sé si he acertado Tenía que haber mirado si había roto la puerta Yo creo que sí ¡Hala! Se acaba de golpear Se acaba de golpear contra... Ahí voy, espera, cierro primero Ahí está cerrado Por aquí también, por si acaso Le da por entrar por aquí Se golpeó contra el gas Que como es de hierro Se notó el ruido del hierro A ver cómo le va esto, la mitad Eh... no tengo que llevar nada, ¿no? Si he acertado y he roto la puerta del fondo Y además Sí, sé que le di al candado Entonces podría dejar aquí Esto Y podría dejar aquí Eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero tengo que llor «Badó» No, 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 no No, no, no Vale, a ver He acertado Sí Seguridad, ¿no? Sí Botella vacía No hay ninguna llave Amigo mío, después del sabotaje del túnel He aumentado la seguridad por todas partes Me han ordenado que cierre cal y canto la puerta de la sala de comunicaciones Pero entre tú y yo voy a esconder una copia de la llave en mi litera del barracón Qué tarde, eso ya es tarde Quién sabe, tal vez no se autoden en algún momento Ya es tarde Esa información ya no nos sirve para nada Entonces, en teoría debería haber llegado aquí primero Vale, a ver qué hay aquí dentro Una nota ¿Todo esto para una nota? 14 de baño de 1916 No he hablado con nadie sobre lo que dicen los textos, lo juro Pero la Rue acaba de salir de los túneles alegando haber visto las cosas que se describen en ellos Mi mente racional no acepta que pueda tratarse de una coincidencia Pero tampoco acepta la alternativa Tengo que contarles a los demás lo que dicen los textos Decírselo, advertirles 18 de mayo de 1916 Han castigado a la Rue por decir lo que ha visto Y ahora Reinald me ha mandado llamar Tan, estoy seguro de que también va a castigarme Estamos atrapados entre los alemanes al frente El alto mando detrás Y otra fuerza horrible que parece acechar las sombras que hay a nuestro alrededor Me temo que ya ni siquiera Dios puede ayudarnos 20 de mayo de 1916 He estado las dos últimas noches encerrado en la celda de Delpy Este es el castigo de reinar por Abel por haber hablado de los textos Esto es una pesadilla continua Sueños sobre la oscuridad Una oscuridad seductora Unas voces me dan la bienvenida Al volver a Militera me encontré con los compañeros Ahora todos tienen historias que contar Nicolai, Farber, Hulbeck, etc Todos escuchan cosas, todos sueñan cosas Ahora las noches se pasan bajo el dominio de un miedo Que trepa por la columna vertebral Y clava sus garras detrás de los ojos Perforando la mente y el alma Pero después de lo que nos ha pasado La Rue y a mí se atreve a hablar con los oficiales Nadie se atreve a hablar con los oficiales Ni siquiera con Joubert Y lo que es peor Las incursiones han vuelto a empezar Mañana por la noche me voy 23 de mayo de 1916 Ya he vuelto de la incursión No puedo dormir Caen bombas Las suelas de mis botas están muy desgastadas Me sangran los pies Están llenos de ampollas Hemos perdido a muchos ahí fuera Me siento atrapado 25 de mayo de 1916 Anoche todo el barracón se despertó por los sonidos del túnel Cada noche son más fuertes Mientras dormía soñaba con otros mundos Con un dolor cubierto de éxtasis Esta mañana todos parecemos fantasmas Las cosas no pueden seguir así Entraré en los túneles y veré si puedo encontrar la manera de terminar con esto Por el bien de todos nosotros Y ya está Pensaba que habría algo importante Pero no El riesgo que El riesgo que 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 he asumido Al lanzar la granada Y a la vez al disparar No ha servido de nada Vale pues hay que ir por aquí No sé si aquí Que pesada la rata Y me sigue la tía y todo Lárgate Me sigue No, 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 no La rata me sigue y el bicho Claro Está haciendo ruido La rata esa está haciendo ruido Y el bicho Con el ruido Me sigue a mí No sé si el bicho ha salido No ha salido Sí Sí que sí Sí que está ahí Ha salido y está ahí Dando la rata Ahora está por ahí Que no sé dónde está Está justo ahí Me dara tiempo O me pillara antes de llegar Voy a esperar un rato A ver si se va A ver si se va No 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 vale ahora a ver si la rata no me sigue no me moleste hay una una trampa genial una rata dando la lata aquí fuera fuera ya verá hay que activar la trampa otra rata no esto está encendido y se está encendido así que se está bien más rata el bicho me pilló no sé dónde estaba dónde estás se puede abrir sí me pilla me pilla vale necesito entonces ahí una antorcha ahí me hace falta una antorcha y yo tenía una antorcha por aquí o algo o un palo no tengo tantas mierdas tiradas por aquí yo no sé lo que tengo ah yo creo que la antorcha no va a durar mucho ahí me he traído la botella vacía para que la quiero creo que la guerra no está entendiendo ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahí hay otra Otra clave Y esto es lo que tenía que hacer Ah, no, pero esto está Vamos a pegarle un tiro a esto He dejado la pistola, la verdad, sí ¡Qué listo soy! Pues nada, tengo que volver Necesito la pistola No se puede apagar Y están las ratas otra vez Y no tengo No tengo la antorcha Un poco tengo palos para crear una antorcha Mira que hay palos tirados por cualquier sitio Pues no, tiene que ser un palo especial No, 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 no No, no, no vale a ver encendedor si no tengo antorcha ya no me sirve me quedo con la pistola suelto aquí la botella vacía y esto está casi vacío voy a llenarlo y me vuelvo a ir debería si yo creo 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 que debería llevarme una venda porque voy a tener que pasar a través de la rata no sé si usar la venda ya no me me no 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 Vale, ¿puedo tapar ese agujero con algo? No, ¿verdad? No Entonces, en cuanto dispares, seguramente Aparecerá por ese agujero Vale, lo que tengo que hacer es Esto es lo que voy a hacer, activar esto Está ahí, me va a matar Me va a matar Vale, ¿y qué hago? Quizá disparar Disparar, salir corriendo y volver después, no sé Vale, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero me voy a llevar... Voy a llevar una granada. Y a que voy a disparar. ahí hay una puerta que hace falta lanzar una granada así que a lo mejor lo hago todo junto ah ah La que he liado, eh. No sé si el bicho sabe dónde estoy. Eh, eh, eh. ¿Cómo puede ser eso? Ese agujero... Ese agujero está tapado. Ese agujero está tapado. En teoría no debería poder salir. Lo voy a probar otra vez. Igual. Ese agujero está tapado. Vale, y si lo giro... No puedo girarlo. Ah, es que difícil es mover objetos en este juego. No puedo girar. No. 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 No, no, no. Oh, si me hace daño, ¿eh? A ver. Oh, si me hace daño. Oh, si me hace daño. No rodaría. Pero bueno, lo hice al final. Hice lo que quería. A ver, tenemos más... puedo hacer con estos dos trapos puedo crear una venta no sé si estará por ahí no ah 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 vale vamos a probar otra vez a ver cómo ha quedado eso ahí mira mira ahí así va a ser más difícil de que lo empuje vale ahora en la trampa de aquí ya no está no mira esa puerta está abierta las ratas siguen aquí anda mira podría haberme ahorrado las ratas y todo el jaleo que he hecho es esto carne y se la lleva más carne y 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 ah mira se puede abrir esa rejilla que está ahí pero primero quiero mover algo para tapar este agujero vale ahora ya no sé cómo girar lo ahora la silla es como siempre en medio hay al al tirar de la silla he hecho ruido ahora debería quitar de aquí esto con rata verdad sí vale a ver quitar esto puedo mover vaya hay algo en el suelo que no puedo no no me deja ahora y ahora se supone que esto lo puedo quitar no con a me he dejado el la llave la llave de carraca me la he dejado la llave de carrera la llave de carrera no No. No. Vale. Los soldados no deberían consumir carne caducada. Es mejor usarla para atraer arroedores y otros parásitos del búnker. Se puede lanzar. Vale. Vale, vale, vale. Ya sé para qué sirve. La llave. La llave de carraca. ¿Dónde está? Aquí. La botella de combustible. Pues voy a tener que pasar... Ah, mira, todavía me quedó una lata. Voy a tener que llenarme de botellas vacías. Pasarme por la sala del combustible. Y llenar un montón de botellas. Vale, a ver si se ha actualizado algo en el mapa. En el lavadero todavía sigue... Sigue señalándome algo. Y en la sala de comunicaciones... Ah, sí, claro. La sala de comunicaciones ya tiene que estar activa. Debería haber electricidad ya. Tengo un código nuevo. Tengo un código nuevo. Mira a ver... A ver si... Si este código... Es el que me da un hueco más en el inventario. Es el código de... Es el código de... Laval. 3959. Es este. Sí, es el que tiene el... Ah, no. La máscara de gas. Tiene la máscara de gas. 39... O 9. Para protegerte los pulmones y los ojos durante un ataque de gas. Al usarla se reduce la visión periférica y el oído. Pues voy a dejar... Está vacío. Voy a dejar la máscara allí. No me la quiero llevar. Ya verás que me va a hacer falta. Ahora llego allí y me hace falta la máscara de gas. Ya verás. Un milyon auto alante. Ya wear máscara de gas abierto. Ya verás. Paper flipando. La llave. Pues la llave. Vamos a hacer pasar la dur complienza. Onilla. Podemos.